Hola, soy la Vicuña. Mi nombre común es Vicuña y mi nombre científico Vicujna Vicujna. Mi cuerpo es delgado y estilizado. Tengo una cabeza pequeña con ojos grandes y orejas estrechas y puntiagudas. Mi cuello es largo y mis patas también son largas. Y en vez de pezuñas funcionales, poseo almohadillas suaves que me permiten desplazarme por distintos terrenos. Mi cuerpo está cubierto por un denso y suave pelaje color marrón rojizo en la parte superior. Beige en los flancos, es decir, a mis costados, y blanco en las áreas de mi pecho y de mi cuello. Aparezco en el escudo nacional de Perú. Soy de la clase mamífero, de la orden Artiodactila, de la familia Camelidae. Mi especie es Vicuña Vicuña Vicuña. Me alimento de las plantas de las estepas altoandinas. Mido aproximadamente un metro sesenta. Mi periodo de gestación es de once meses. Y vivo aproximadamente 20 años. Soy oriunda de Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Habito en las provincias altoandinas y de La Puna, en terrenos de 3.200 a 4.800 metros de altitud. Lo cual puedo soportar porque tengo un corazón muy grande. Y mis células de la sangre tienen una capacidad superior para captar todo el oxígeno posible. Estoy muy bien adaptada a las alturas. Tengo que decir que vivo en estado salvaje, pues no he sido domesticada. Soy tranquila y tímida y huyo ante el peligro. Me organizo en grupos familiares, es decir, grupos en donde hay un macho y varias hembras. También puedes encontrarme en grupos de solteros o grupos de machos solitarios. Como les comentaba, los grupos familiares son dominados por un solo macho líder al frente de 5 a 15 hembras con sus crías o jóvenes vicuñas. En estos grupos familiares, el apareamiento se da entre el macho líder y las hembras entre marzo y abril. Y las hembras de mi especie solo tienen una cría por vez. Aproximadamente a los 8 o 9 meses de edad, las crías son expulsadas del grupo familiar para que formen sus propios grupos. Si quieres verme, estoy activa durante el día. Tengo el hábito de pasar la noche y las mañanas en laderas secas. Y luego durante el día, desciendo a los pantanos o pastizales para socializar y para buscar alimento. En los años 70, mi especie estuvo en peligro de extinción por la cacería furtiva, ya que mi piel es muy bien cotizada. Pero ahora, gracias a los esfuerzos de conservación, somos más de 200.000. Y no estamos consideradas en riesgo. También hay leyes que nos protegen. Esta soy yo, la hermosa vicuña. Recuerden que Te lo Explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leernos. El día de hoy voy a saludar a Vanessa Sánchez, a Quechua Estudio, a Ita YT y a María Espiridi, que me han dejado muy lindos comentarios. Muchas gracias por su entusiasmo. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!